Vamos con el Main Event Título Mundial de Parejas de E.I.W. Día Claim contra los Gans Max Caster en su rap Dice algo sobre el supuesto muro en la frontera Que no terminó Luego dice cosas en español para decirle pequeño O le dice pendejos a los Gans Y tienen huevos pequeños Y la gente celebra Y en el combate a Claim tienen ventaja al inicio Hasta que Colton hace caer a Caster desde el filo del ring Sobre el piso afuera Dominan a Caster, hay un cántico de chicos culos Bowens hace el comeback Bowens va por un discos elbow Austin esquiva y hace que el referee Stephen Smith Recibe el golpe y el referee lo vende increíble Que queda noqueado Sale del ring, lo vende genial Austin agarra el cinturón Para golpear a Bowens Billy Gunn aparece Levanta a Bowens y parece como que lo sujeta Para que Austin lo golpee Pero hace a Bowens a un lado y encara a su hijo Colton golpea a Billy con el título Por la espalda Bowens le aplica el arrival a Austin Caster remata con el mic drop Pero no hay referee Meten a referee al ring De vuelta para que cuente Pero Colton rompe la cuenta Colton golpea a Bowens desde afuera Con el cinturón Austin cubre Y se lleva la victoria Así que los Gunn son ahora campeones de pareja De AEW Y cuando digo que esto en la arena Se sintió como cuando Artaker Prendió la racha No exagero Porque yo me quedé igual en casa Sí, hubo como La sensación de shock Fue tremenda Yo esto, como ya he dicho Lo vi en diferido Ya sabía que esto se venía Entonces como que Creo que si lo hubiera visto en vivo Me hubiera molestado mucho O hubiese quedado tan frío Como la gente Viéndolo ahí en la arena Pero no fue tan No lo sentí tan terrible Pero creo que es porque lo vi en frío O sea, es como que siento que Esa experiencia diferente Y no lo sentí Oh Dios, no fue tan terrible Como lo imaginé que iba a ser Pero al mismo tiempo También pensándolo en frío Es como, ¿por qué los Gunn? Entonces Y la respuesta que muchos han sacado es Bueno Puede ser porque FTR se queda Y todo eso Pero no siento que sea Una razón suficiente para mí O sea, como que Ya, ok Te digo, ¿sabes qué? Dax Catch Les vamos a dar el campeonato de IW Este año Pero no tiene por qué ser Ya O no tiene por qué ser en Revoluch No tiene por O sea Podrían tener un feo Con los Azboys Durante, no sé Pasado Revoluch Pasado Abril, ¿no? Que ahí es donde renuevan No sé, es que sin quedarse Oírse Bueno Como él mismo ha dicho Dax en su podcast Bueno, en Abril vamos a decidir ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Según Usando sus propias palabras Ya, ok Hagamos que vuelven a Abril Estos tipos, ¿no? Pero por qué le vamos a dar El campeonato apenas llegue, ¿no? O sea, es como otra vez MGF ¿No? Es como que, bueno Volvió a MGF Hay que darle el campeonato Para Para que Dejarlo contento al niño, ¿no? O sea, como que, bueno No quiero otra vez esto, ¿no? O sea, como Está bien Dar los campeonatos Yo creo que ya FTR lo viene mereciendo, ¿no? O sea, es como que Creo que hay meritocracia Incluso en el caso de MGF También lo venían mereciendo Ya si es que era el timing O no O qué sé yo Ya es un tema Para otro Para otro podcast Pero Creo que podemos Haber esperado eso, ¿no? O sea Podríamos haber tenido Este juego con los GAN Que FTR ganara Momentum Entiendo que no quisieran Que ellos derrotasen a The Acclaim Porque, bueno Está muy over Creo que el único equipo Que creo que la gente Aceptaría que derrotaran a The Acclaim Es Stinky Darby, ¿no? Siento como que es como Sería como los únicos Pero, claro Lo podrían haber perdido En un Tal vez en un combate múltiple ¿No? De Acclaim Por ejemplo Y de ahí, no sé Que FTR ganara Y tuvieras un reinado O cosas así Pero, bueno Si es que es eso Creo que me decepcionaría De Tony Khan Si fue el que le dio Los GAN Los campeonatos solamente Para dejar contentos A FTR O para lanzarle el anzuelo ¿No? Siento que No Más allá de que hemos hablado Bastante bien de los GAN ¿No? Creo que es de la gente Que ha mejorado mucho Pero hemos hablado De los Arras de Luna Wars Y creo que hasta No sé si los mencionamos Pero si es que no los mencioné Creo que Para mí Más que el García y Utah Que estuvieron ahí en la Eterna Por ejemplo Yo creo que estarían En mi opinión Por ejemplo O sea Bien Hasta incluso hasta me alegré Un poco por ellos Pero no Yendo al combate en sí De hecho lo disfruté Me gustó Es lo del El spot del referee Que fue genial Ahí te crees Que el referee Va a estar muerto Como por dos horas ¿No? Con eso que se mandó O sea Como que dije Qué genial es todo esto Me encantó la parte De Billy Gun Porque ahí estás ¿No? Estás como condicionado ¿Para dónde va a ir? ¿No? Y llega el momento Que bueno En verdad Se pone de lado De sus hijos Putativos Como de sus hijos postizos Y dije Qué bien Qué bien Porque por lo menos Ya habrán perdido Los campeonatos Pero por lo menos No han perdido A Daddy Ash Y por último Si quieren ir Por los campeonatos De tríos Como que ver a Daddy Ash Con The Claim En la división Estaría bueno también ¿No? O sea Como que también Es otra Es como el lado positivo Que también veo De que hayan perdido Los campeonatos Los podemos ver Más en tríos Por ejemplo ¿No? Podrían ir por ahí Aunque sería un poco raro Que le den los títulos En tríos tan pronto Y de seguro Con The Elite Vamos a tener un run Un poco extenso Pero es una posibilidad También Tampoco al final Haya sido malo Sino que no era El momento para ellos ¿No? O sea Creo que el combate No tiene nada de malo En sí Es el timing Creo que todo Tiene que ver Con el timing Es una lástima Creo que es como que bueno Es un poco anticlimático Porque no Los gatos todavía le faltaban Por mucho que hayan derrotado A FTR y demás Pero La acción estuvo buena Creo que al final Incluso estuvo bien Pero no era el timing Creo que todo se trata De timing acá En este main event Una verdadera lástima Porque fue un tremendo show Creo que es un tremendo show Pero claro Te dejas ese sabor Ese gusto amargo Y al final siempre es como Una parte importante En el promedio Sí Bueno Y a Klimt Son el acto Uno de los actos O el acto Más Importante O con más popularidad Más caliente De IW Y no parecía el momento Para quitarles el título Sobre todo Con una rivalidad Que sí Tiene historia Han tenido semanas Para un poco armar El combate Y demás Pero son los guns Al final O sea Dentro de la división De parejas Y todas las demás opciones Que tenemos Como retadores al título Y posibles campeones Los guns no están ahí arriba Porque tienen poca experiencia Son buenos en el ring O sea Han mejorado bastante Como ya decías Tuvieron un buen combate aquí O sea El combate No tengo ninguna queja Con cómo lo hicieron Solo el resultado Así que no es que van a estar Como que perdidos Siendo campeones Porque pueden hacer buenas promos Pueden hacer buenos combates Pero se siente como un Un paso hacia atrás O como Bajar el nivel del título Porque estábamos Con un acto Que estaba siendo tan bueno Tan popular Estaba como Con tanto hype detrás Para que vengan los guns Un poco de la nada A quitarles el título Es una decisión Un poco extraña Y por eso ahora Viendo lo que ha pasado Creo que habría que esperar A ver cuál es el seguimiento Que se le da a eso ¿No? ¿Cuál es el plan Para los guns Ahora que son campeones Y para The Acclaimed Que luego salen a Rampage Para enfrentarse a Yelitha Y a Jeff Jarrett ¿No? Así que Parece que el camino Está yendo un poco para allá Tal vez Para allá A Acclaimed pasar otra cosa En lugar de estar Pensando en los títulos Otra vez Pero Creo que quedamos en un Que queda por ver Porque Es una decisión Bastante extraña Tomada así de la nada ¿No? Y también Salió la noticia De que los guns Han renovado Con AEW recién No sé qué tan importante Sería de pronto ¿No? Si nos vemos en esa situación De que Los guns como que No están seguros Si renovar Entonces Tony Khan Les ofrece el título Y así los convence No creo que sea ese el caso Sería muy extraño Porque No es como que O sea ya Pensando un poco A futuro Los guns seguramente Tienen tiempo Para desarrollarse más Para ser luchadores Importantes En la empresa Dentro de unos años Porque son todavía jóvenes Y están Han mejorado bastante Son gente que se ha Como que Armado Por completo En AEW Y como que Habría ese miedo De perderlos Tal vez Si WWE Están interesados En ellos Que se yo Pero no me parece Que sea esa la razón Sería muy extraño Aunque está eso Coincidiendo con lo del título Así que Da para pensar De todos modos Creo que Diaklint Sin el título Igual no es que van a perder Popularidad Creo que igual Así no sean los campeones Van a estar Con grandes reacciones En el público No sé si saldrán Todas las semanas Todavía Como hacían hasta ahora Pero Estarán presentes Seguramente en esa historia Que ya estaba comentando Con Jared Con Littal Aún así Quedo en eso De esperar A ver qué pasa ahora Porque Habrá que ver también Qué retadores Tienen los Gans ahora Como campeones Cuál es el plan A largo plazo Qué tanto quieren Que sean campeones Si es un reinado De transición o no Pero Con todo lo que tenemos En la división de parejas Los Gans como campeones Sigue siendo como algo Que llama la atención Y no De manera positiva Mira No quiero arruinar Un poco la estructura Del programa Pero estaba pensando En la promo De Stinky Darby En Rampage Y ahora Lo pensaba ¿Cuál es la expresión Que usaba Stinky? ¿No? ¿Blaze of Lory? Era O algo así No me acuerdo La expresión Y Tal vez Es para dárselo A ellos Más que a FTR Quizá Tal vez Bueno Va a ser el último año De Stinky Va a ser como al final Y bueno La actuación de Stinky Ha sido bastante buena Cada vez que ha Que ha tenido combates Bueno ¿Por qué no le damos Un run ahí A Darby Stinky? Darle un campeonato De IW A Stinky Antes de El retiro ¿No? Es como que Yo creo que nadie Se quejaría Porque el tipo Como que ha rendido El tipo Como que ha demostrado Y da No sé La han reinado De tres meses Tampoco luchando tanto No sé Como que Algún segmento por ahí Con tanto campeonato Que tenemos ¿No? O sea Como que No mostrar tanto el tag Tampoco creo que Nos vayamos a morir Sobre todo Ahora que tenemos Uno de trigos Para remate No siento que sería Una mala jugada tampoco Si quisieran hacerlo Así que Ahí está El otro camino Yo creo Creo que O es FTR Si es que se quedan O es Darby Stinky Siento como que Con la promo Ahora recordando La promo de Rampage Es un poco Bueno Quizás quieran ir por ahí Ir por primera vez Por los campeonatos Si tiene sentido Siendo que como Que uno pensaría Que es como el último año De Stink En activo ¿No? O en teoría Así que bueno A lo mejor juegan por ahí ¿No? Solamente el tiempo dirá Creo ¿No? ¿No? ¿No?